Hola, soy Cruz Callaliz en Ciudad de México. Somos CNN. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles se transparente la información. Por dolorosa, por dolorosa que ésta sea, hay que transparentarla. Hay que decir la verdad. Sabemos que tanto el número de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Bueno, como le dije, en este programa hablaremos con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a quien le aprecio que podamos enlazar esta comunicación para hablar del panorama en general, pero en especial de lo que está ocurriendo en su país. Rafael, bienvenido y gracias por estar aquí. No, muchas gracias a usted, Carmen, y un abrazo a América Latina, y muy particularmente a mi patria y a mi ciudad natal, Guayaquil, está viviendo realmente una catástrofe. Previo a la conversación con usted, Rafael Correa, vimos algunas de las declaraciones del gobierno de Lenín Moreno. Déjeme plantearle lo siguiente. Hemos oído, por ejemplo, lo que dice la ministra actual de gobierno, que es María Paula Romo. Ella ha señalado que lo que está sucediendo, y por la circunstancia noticiosa internacional puesto los ojos en Ecuador, se trata de una guerra psicológica, dice. Ella está planteando que en las redes sociales y los grupos correístas o cercanos a usted, se está difundiendo una serie de informaciones falsas, y que lo que se pretende es crear una percepción de caos. ¿Qué dice a lo que le está planteando el gobierno de Lenín Moreno a usted directamente? ¿Cómo quisiera que sea cierto? Créame que lo que más desearía en este momento es que sea cierto. Es que sea una guerra psicológica y los malvados correístas. También hubieron en octubre, cuando decenas de miles de personas se le van a proteger a las calles, 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, y por culpa mía que manejaba con mi celular, primero desde Venezuela, luego desde Bruselas, todas las protestas. Eso es lo que han utilizado tres años para justificar su irresponsabilidad, su negligencia, su incompetencia, su deshonestidad. Porque si uno no es capaz para algo, tiene que hacerse a un lado, pero sigue ahí por sus ambiciones, por su perversidad, por su odio. Bueno, entonces, no es verdad, ahí están los muertos, por favor. CNN mismo ha presentado varios reportajes, lo acaban de presentar nuevamente. Los medios de comunicación, aliados incondicionales de este gobierno, porque le repartió el gobierno a los hijos de los dueños de los periódicos, de los canales, etcétera, ya tienen que publicar, diarios presos, publicar que en los últimos dos días hay más de 700 muertos en Guaya. Eso es cuatro veces más las cifras normales. Entonces, no cuenta, puede ser con un dedo por el bien de Guayaquil, Telecor, ya salgan de ese estado de negación y empiecen a gobernar. Oiganse a un lado como yo lo he pedido, porque a estas alturas de mi vida, ni engaño, ni me engaño. Me puedo equivocar como cualquier ser humano. Pero hace rato me di cuenta que con este gobierno solo podemos ir al desastre. Ya va a haber un desastre. Pero al menos controlar en algo ese desastre que va a existir. Ya está contagiada la gente. En el futuro solo vamos, en los próximos días, solo vamos a recorrer más muertos. Pero al menos que se recorren los muertos, que se los entierren dignamente. Que no haya epidemias de otras clases por los muertos pudriéndose en las calles. Y no echen la culpa a otros, lo que es su propia responsabilidad. O sea, ¿cómo quisiera que lo que dice esta ministra Rojo, que llene perversidad a una mujer brillante para la perversidad, pero absolutamente inepta para la gestión? No sabe gestionar, no ha hecho nada. ¿Cómo quisiera que fuera verdad? No es verdad. Ahí está la calamitosa situación de mi ciudad, Guayaquil, y de Ecuador en general. Dice Rafael, bueno, si no son capaces de enfrentar esto, que se hagan a un lado. ¿En qué se traduce eso en un contexto como este? Que debería cambiarse el gobierno. Yo lo vengo pidiendo eso hace algunos días, desde que supe que no habían dado 20 centavos para emergencia. Nos están tomando el pelo. Usted puede imaginar, tremenda pandemia. Se declara esta decepción y no han dado 20 centavos adicionales. El ministro se llenó de palabrería, la ministra Romo, con Fernando El Rincón. Fernando El Rincón la rinconó. No supo contestar, ¿por qué? Mentira. No han dado 20 centavos más. La inversión es mayor que el año pasado. Ese es el presupuesto normal. Pero por esta decepción, se tuvo que enviar centenas y no miles de millones adicionales a salud. No enviaron 20 centavos más. Entonces, desde ese momento, más la mentira y los dos millones de pruebas, más el pago de dos externos en lugar de pagarle a los maestros en vez de equipar a nuestros médicos, yo dije, no vamos a ningún lado. A esta altura de mi vida no nos puede engañar. Estamos hablando no de democracia, no de izquierda a derecha, no de ricos pobres. Estamos hablando de vida o muerte. Hay forma constitucional de reemplazar al gobierno. Si se hace a un lado el vicepresidente, que es un niño rico, que lo han puesto ahí a figuretear, el candidato presidencial del gobierno, no sabe dónde está parado, solo se toma fotos, el presidente no parece un cobarde escondido, una persona en vulnerabilidad. Pero si usted acepta el cargo de presidente, es para jugarse hasta la vida en momentos de crisis. Es escondido. Que renuncie el vicepresidente, se presenta una terna a la asamblea, se elige a la persona indicada con liderazgo. Yo estoy dispuesto a apoyar al peor anticorreísta. Si tiene liderazgo, autoridad y puede no evitar la catástrofe. Ya la catástrofe está y va a empeorar. Al menos limitar la talla de esa catástrofe. Y luego de nombrarse el vicepresidente, renuncie a Moreno y accede a esta persona. Que debe representar un gobierno de unidad nacional. Todos apoyándolo. Insisto, si es anticorreísta, si es derecha, con tal de que sepa liderar, salvar vidas y salvar a la República. Rafael Correa, déjeme hacer una pausa y volvemos en esta conversación. Bueno, regresamos Rafael Correa con esta conversación. Entramos en la parte final del programa. Estamos viendo cómo se hacen llamados desde el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales para abrir y fortalecer líneas de financiamiento. Y usted, como presidente en su momento, tuvo una relación, digamos, suavemente complicada o tormentosa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le dice hoy a un hombre como usted, que fue presidente, que conoce de la economía y de sus características, el momento que se vive y lo que puede venir, además de lo sanitario, además de la salud, que es importantísimo y prioritario, el tema económico, el tema financiero? ¿Qué escenarios ve usted? Bueno, lo más importante es la vida. El fin de la economía es bienestar humano. Y para tener bienestar humano hay que tener vida. No pongamos la carreta delante de los huellos. Pero esto también va a traer consigo una grave crisis económica. Hay falta de demanda, falta de oferta. La gente no puede trabajar. Va a haber decrecimiento a nivel mundial. Va a haber desempleo. Va a haber aumento de pobreza. Aumento de desigualdad. Porque siempre hay gente que aprovecha estas circunstancias. Y en el caso de Ecuador, no peor todavía. Porque ya la economía está en muy mal estado. Porque somos un país dolarizado. No podemos emitir moneda nacional. Oye, qué importante es la moneda nacional. Es un mecanismo de coordinación. Si usted tiene casas y tiene gente que necesita casas, bueno, da un crédito a esa gente y con eso puede adquirir la casa. Con ese crédito, el dueño de la casa puede comprar otra cosa y se reactiva la economía. ¿De acuerdo? Entonces, es el principal medio de coordinación social. Bueno, nosotros no tenemos esa capacidad. Para nosotros va a ser mucho más duro superar una crisis económica que va a ser gigantesca. Aquí se va a requerir la ayuda internacional. Quien le habla con un grupo de políticos, líderes, como quiera llamarlo, latinoamericanos, como Alberto Fernández, como el presidente Ernesto Samper, como Lula da Silva, los compañeros del Grupo de Puebla, los compañeros del Centro Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Ahora estamos buscando en una campaña mundial para la condonación de la OEA externa latinoamericana, o al menos una gran flexibilización, porque no se va a poder pagar esa deuda por motivo de fuerza mayor, no por sinvergüenza, es evidente el motivo de fuerza mayor. Pero además se va a necesitar un gran rescate a nivel mundial, como se hizo ya en el 2009, pero mucho más grande, y eso sí lo puede hacer el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario puede actuar como una gran banca mundial, puede emitir moneda, entre comillas, una moneda contable, que se llama derechos especiales de giro, pero que sirven como reserva de los países. Con esa reserva se puede hacer swaps y adquirir divisas y reactivar la economía, dar liquidez a los países, a países sobre todo como Ecuador. De esto no vamos a salir solos. Es una parte técnica, si ya quieren la parte filosófica, el mundo no volverá a ser igual. Y esto nos vuelve a poner las prioridades en su justo puesto. Fuimos una globalización, que solo buscaba un mercado mundial, sin tener una gobernanza mundial. Nos dijeron que esto era el individualismo, hemos basado la economía, la democracia, la sociedad, en competir, el egoísmo racional, el individualismo, que solito, haciendo lo que más nos conviene, la mano invisible, nos lleva a la mejor situación social. Cuando lo más absurdo, en una sociedad globalizada, compleja, interconectada, todas nuestras acciones, casi todas, tienen efectos sobre los demás. La excepción es la que no tiene efecto. La teoría del mercado le dice que no, que es un fallo mercado, esa externalidad, cuando su acción tiene efecto sobre terceros. Es lo contrario. Las colisiones del mercado es lo excepcional, e incluso imposible en la vida real. Esto nos enseña que somos interdependientes. Claro, es una lección muy dura, y cuando nos llega un virus, que no solo enferma a los pobres, sino a los ricos, y enfermó a Europa, se dan cuenta de esto. Pero que sirva la lección. Yo le acabo de decir que la moneda es el principal mecanismo de coordinación social. Depreciando mi moneda, abaratándola, abarato mis bienes, encarezco los bienes importados, es decir, cambio de comportamiento de la gente. Pero no es el único mecanismo de coordinación. Ahora se nos derrumbó el mercado. La gente no puede trabajar, no tiene ingresos. ¿Para qué le sirve el dinero? Si tenías negocio del colchón para comérselo, si no hay producción. Entonces, y cuando se desploma el sistema, cuando no hay ingresos, se necesita otro mecanismo. Cuando no hay ese circulante, se necesita otro mecanismo de coordinación social. Esa es la acción colectiva. Esa es la importancia del Estado. Entonces, ojalá de esto aprendamos. Lo importante que es eso llamado Estado, es la representación institucionalizada de todos nosotros. Lo importante que es la acción colectiva. Lo importante que son ciertas cosas que no se pueden considerar una mercancía más, como la salud pública. Son derechos. No pueden estar al vaivén del mercado. Entonces, el mundo va a ser diferente. Al menos eso espero. Estoy casi convencido. Esto nos enseña la importancia de gobernanza mundial, de coordinación mundial, de interdependientes que somos, de los frágiles que somos. Se requiere una nueva concepción del sistema económico, del sistema social, del sistema democrático, superar esa barbaridad, el individualismo a ultranza, y saber que todos dependemos mutuamente, el uno del otro, que tenemos que cuidarnos mutuamente, lo frágil que es la humanidad, y saber, entonces, que bienes tan fundamentales como la salud y la atención de salud no son mercancías. Esos son derechos y debe ser garantizado por la sociedad en su conjunto, por el Estado. Pues ahí está, esta reflexión final, Rafael Correa, el mundo no volverá a ser igual, es una de las frases que dejamos aquí marcadas de lo que ha dicho en este programa, y bueno, pues sigamos hablando, si le parece. Por lo pronto, gracias por estar en esta ocasión, en el programa. Gracias a usted, Carmen, un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo, y bueno, por supuesto, a Ecuador, a Ecuador, a Argentina, a Venezuela, a los países, a México, a los países de la región, en América, que están siguiendo este programa, pues un abrazo desde aquí, para todas y para todos. Nos vamos con esto. Hasta la próxima.